Cuando vinimos aquí a esta ciudad, por primera vez fue en el año 2001 y hace muchos ayeres, y sonaba esta canción y con esta cerramos, agradeciendo a todos ustedes su cariño Se llama Camino al Cielo, vamos a bailarla, dice así Venga Maricita, soñador Cumbia Soñador Oye Año 2001 Hace 23 años Soñador Amor Rico, rico Siente ritmo El grupo soñador Gracias Que Dios lo bendiga, gracias Gracias Si tiene fotos, allá lo esperamos Gracias, gracias, gracias 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 por ver el video.